Vamos con más información, todos los trabajadores tienen derecho a recibir aguinaldo. De no cumplir con esta obligación, las empresas serán acreedoras a una sanción. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, por derecho, todo empleado debe recibir el pago correspondiente al aguinaldo antes del 19 de diciembre. Perfecto, recordarle a todos los patrones que tienen la obligación de pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre, es decir, la fecha límite es el 19 de diciembre. A aquellos empleadores que no lo hagan, existe en la Ley Federal del Trabajo sanciones que van de 50 a 5 mil UMAS. De no cumplir con esta obligación, los propietarios de empresas serán acreedores a una sanción. El pago mínimo es de 15 días de salario. La cantidad mínima a que tiene derecho un trabajador son a 15 días de salario. Recordemos que todos los trabajadores tienen derecho al pago del aguinaldo. Si usted como trabajador no cumplió con el año completo en la empresa en la que presta servicios, debe recibir el proporcional al tiempo elaborado. Entonces esos 15 días hay que dividirlos entre 12 meses y el resultado hay que multiplicarlo por el tiempo que haya elaborado. Si es que lo queremos hacer por meses o incluso lo podemos dividir también por días. Es importante recordar que el pago de aguinaldo no puede hacerse en especie, sino en forma económica. Es cierto, la Ley Federal del Trabajo establece que este derecho debe percibirse de manera económica, no en especie. Sin embargo, si es que hay algún acuerdo o algún convenio, por supuesto que es válido también. Aquí lo importante es que el trabajador perciba lo que la Ley Federal del Trabajo establece. ¡Gracias!